¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuevo en mi canal. Vamos a seguir con Gosh o Shushima. Empezamos el acto número 2, ¿vale? Recuperar el castillo Shimura y vamos a empezar con un mensaje en llamas. Empezamos a recuperar la zona un poquito más arriba. No sé dónde está mi caballo. ¿Caballo? ¿Crack? ¿Máquina? ¿Fira? ¿Vienes? ¿Hola? ¡Eh! ¡Haior Silver! ¡Let's go! ¡Vámonos! Hemos mejorado... Hemos mejorado... ¡Eh! Coge provisiones. Hemos mejorado bastantes cositas. Aquí hay cositas para coger. No sé cómo carajo tengo que ir a aquella zona, ¿vale? ¿Dónde está la salida, tío? ¿Dónde está la salida, crack? Aquí hay una salida, ¿vale? Efectivamente. Pero... ¿Vale? Viajaré cosas. Vamos a lootear todo. Todo looteado, ¿vale? Provisiones, un viaje, ¿vale? Todo aquí. Hay que matar... ¡Salta! ¡No, tío! ¡No saltes, loco! Vale, hay que mejorar. Hay que empezar a matar bichos que nos encontremos por ahí. ¿Por qué? Vale, ahora sí sale. Actodos, efectivamente. Recuperar el castillo. Shimura. Pero... ¿What? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es? Contraataque enviando a la Western Mongola a saquear la granja y digo, salve a la granjera y libera a tu pueblo. No son como secundarias, imagino. Eh... Yo quiero ir para acá primero, tío. No sé qué cojones tengo que hacer, bro. ¿Cómo carajo tengo que llegar ahí? Tiene que ser por aquí, imagino. Vamos a ir viendo, ¿vale? Porque... Tenemos que ir liberando un poco... ¡Ay! Había algo ahí, bro. Había algo, tío. Tenemos que ir liberando... ¿Esto qué es? Vale, provisiones. Tenemos que ir liberando... Zonas para tener habilitados los viajes rápidos. Son muchos kilómetros. No quería... No quería empezar el vídeo directamente en la zona porque quería contaros un poquito todo lo que hice ayer offline. Eso se va a quedar ahí arriba. No, voy a ir por ahí, voy a ir. Eh... Ayer... Eso, cuando cerramos... Cuando cerré el vídeo... Lo que hice fue mejorar las tres... Las tres armas que tenía para mejorar. Y asignar... Asignar... Qué fino soy. Soy ahí de la parte de los madriles bajos. Eh... ¿Dónde hay gente ahí? ¡Ay! Ven para acá, crack. Vale, pie de depredador. Perfecto. Porque esto es lo que necesito para... Mejorar... ¿Estás quieto ya o qué, tío? ¡Puta madre! Esto es lo que necesito para mejorar la siguiente... O para conseguir la siguiente mejora. Bueno, vamos al lío. Vamos a... Vamos a... Vamos a la misión. Vamos a dejarnos de rollos. No sé si por aquí... Estoy yendo a la zona adecuada, tío. No sé si estoy llegando bien. Porque... Me marca algo, pero... Es que no sé cómo llegar allí, tío. Tiene que ser por aquí, ¿no? En fin, vamos a... Vamos a descubrir la zona. Allí hay cosas también. Están matando al animalito. ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Hijo puta! ¿Cómo corre? ¡Muerto perro! ¿Cómo corre? No está haciendo zigzag. ¡Hijo de puta! Luego no saben hacer una inteligencia artificial en condiciones... Pero hacen una inteligencia artificial para un puto cerdo, tío. ¡Hijos de puta! ¿Y tú qué estás haciendo, tío? ¿Tú qué estás haciendo, crack? ¿Estás intentando presionar a mi pueblo? ¿Intentando hacerle presión a mi pueblo, hijo de puta? Y no me amenaces, ¿eh? Que te mato, cabrón. Me ha amenazado dos veces, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Racha de enfrentamiento! Tras ganar un enfrentamiento, más enemigos se abalanzan a por ti. Espera que el enemigo mueve el arma y después... ¡Ataca! ¿Alguien más quiere un regalo para que acrasca? ¡Te reviento! ¡Estás roto! ¡Te voy a liberar, loco! ¡Todo por mi pueblo! ¡Hija de puta! ¡Te rompo! ¿Y entra acá? ¡Toma, crack! Tranquilo, que te libero. ¡Os bendigo por rescatar al señor Shimura! ¡Gracias, mi señor! Los mongoles se esconden allí. Voy a por ellos. Vale. ¿Dónde está mi caballo? ¡Vamos para acá! ¡Vámonos! ¡Hallo, Silver! Vamos yendo por aquí, por el borde. Porque yo creo que esto es la forma de la isla. Hay gente, pero no quiero empezar el enfrentamiento, tío. Águila mongola. Los mongoles también me giran desde el cielo. Si un águila detecta, ha deltar a los enemigos cercanos. ¡Oh, ok! Bueno, eso no me preocupa. Nada, me voy a pirar, ¿eh? No voy a pelear. Vamos a encontrar la zona, tío, porque... La verdad es que no sé cómo carajo llegar allí, tío. Tranquilamente podríamos haber... Tiene que ser así, ¿eh? Tiene que ser bordeando todo. Siempre son un poco coñazo las primeras escapadas a zona. Porque hay que hacer un viaje largo. Vale, ya ha matado. ¡Oh, ojo! Eh, ha pasado, tío. Viene de depredador. Perfecto, ya puedo mejorar. Esto es lo que necesito, matar animales... Mientras que voy por el camino. Así que... Todos los animalitos que vayamos a ir... Que podamos ir matando por el camino sería perfecto para... Terminar de hacer un par de mejoras. Que tenemos ahí pendiente. ¿Por dónde cojo, tío? Sí, es por aquí. Vale. Sí, sí, es por aquí. ¿Esto qué es? Tú no en el pantano. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Va a haber duelos esparcidos por diferentes regiones... De los de paja, de los sombreros de paja... Que nos... Lo de Rizu... Raizu, como carajo se describiera... Duelo en el pantano ha negado. Le voy a reventar, perro. Le voy a destrozar... Por habernos vendido, hijo de puta. Como se ve, ¿eh? Brutal, ¿eh? Ojo. Venga, tío. ¿Luchamos ya o qué? Ahora hace... Buah. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tío. ¡Eh, eh, eh! Vale, he cambiado. He cambiado... El ataque, ¿vale? Porque... ¡Qué cabrón! Necesitamos esencia, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué, cómo? ¡Hijo de puta, cómo! No esquiva, ¿eh? ¡Cabrón! Lo he roto. Hay que reventarlo ahora. Se vuelve a regenerar. ¡Que me revienta, loco! ¡Uno más! ¡Vamos! Reventado perro. Ronin de mierda. Traidor. Bueno, duelo en el pantano. A negarlo. Adiós, Ronin. Por culo. No me ha dado nada de experiencia, ¿eh? No me ha dado nada de leyenda, ojo. No me ha dado nada de leyenda. What the fuck? ¡Qué mierda, tío! Para acá, caballo. ¡Y mi caballo! Tío, vienes para acá, tío. Te estoy llamando, loco. Te estoy llamando, hijo de puta. Vale, vámonos allí que... Donde es fuego, ¿no? Me imagino que será por ahí cerquita. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Con poner a Iku? ¿Esto qué coño es? ¿Pero lesiones son sobre la incertidumbre? ¿What? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Bueno, digamos que vale como coleccionable. ¿Animal de compañía? Hostia, no tengo flechas. What the fuck? Hostia, necesito flechas, tío. ¿Este árbol tiene que ser algo o qué? Voy para acá, porque este árbol... Madriguera del zorro. Vale, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Madriguera del zorro? ¿Y qué hago, tío? Madriguera del zorro. Santuario es de Inari. Necesario para obtener la recompensa de Ranulómena. ¿What? No sé qué hay que hacer aquí, tío. No tengo ni idea de lo que hay que hacer ahí, tío. ¿Tiene que ser por aquí o qué? Hay un viaje de cosas por aquí, tío. De... ¿No te has perdido? Que el cambio de samurai guíe tu hoja. ¿What? Por aquí hay un viaje de cosas perdidas por... Por todas las... Por todo el mapa. ¿What? Aquí hay gente. Voy a rescatarlo, tío. No me fío. Vamos a matarlo, aunque lo hacemos kunai. Vamos a intentar asegurar. Perfecto, dos. ¿Queda uno, no? No, no queda uno, no. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones nos esquiva? ¿Pero por qué nos esquiva, tío? Lucas, a crack. Ven para acá. Son como... Gente... Pero no son sombreros de paja, ¿no? Me están dando muy poca... Me están dando muy poca. Por esencia y muy poca de todo, tío. Estamos haciendo ahí un pequeño tour, ¿vale? Ya no nos vamos a parar más, ¿vale? Porque si no... Va a ser una locura. ¿Cómo carajo pasó, tío? Vale, puedo pasar por ahí, ¿vale? Voy a pasar por ahí. Ya no nos vamos a parar más, ¿eh? Hasta que lleguemos a... Hasta que lleguemos a la misión. Ya vamos a ir... Directos a la misión. Vale, por aquí va a haber zonas mongoles. Que las vamos a dejar ahí pendientes. Ya la haremos en su momento. Ahora mismo lo que quiero es ya irme a la misión principal. Eso sí, si tenemos en el camino cositas, la vamos cogiendo, pero... Vamos a... Por la zona... Por ahí en medio no podemos. Ahí está, tenemos... Hay que ir aquí. Ya aquí no podemos ir a libre albedrío. Tenemos que ir... Tenemos que ir por... Por puentes y demás. Vamos a 160. Estamos cerca, ¿eh? 130. Hay que irse por aquí, cerquita. Ahí arriba donde se ve la luz, el faro. No. Bueno, aquí sí, ¿no? Ahí está. Vale, voy a coger esta. Hablamos. Aquí hay otra. Ahora hablamos con vosotros. Busca... Cala... Ujimi. Vale. ¿Qué grazo está, bro? ¿Qué hago yo con esta gente, tío? Tiene que estar por aquí arriba, ¿no? Hay que estar por aquí arriba, si no, no es lógico. ¿Y dentro? No, no, no creo, no. ¿Y? ¿Dentro? ¿Qué? ¿Qué pone loco? ¿Dónde coño está el pavo o la paga esta, tío? Vale, aquí está. Perfecto. Guarida de ladrones. Me llama, me llama mi Ronin, el hijo puta. Ronin, tú, cabrón. Soy un samurái. Desgraciado. Paro veloz. Quiero mejorar. ¿Qué? Quiero mejorar el cunai. Hay que seguir consiguiendo ropa de depredadores, ¿eh? Venga, tío, ¿te das prisa, loco? Para arriba. Mira, aquí hay cosas. Voy a robarles un poquito. No habría que hablar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No vale para nada la puta habilidad, ¿o qué? Hablo con Goro. Finaron todos. Se la quita la coloqueta del tirón. Se la quita la coloqueta del tirón. ¿Qué? Aquí hay artefactos cerca porque me está vibrando el mando, ¿eh? Si se la quita la coloqueta del tirón, si se la quita la coloqueta del tirón. Me vibra el mando. Es decir, es que hay artefactos cerca. ¿Por qué no me deja la puerta abierta, Giluro? No. 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 Vale, me da un mapa, un mapa de Goro. Un mapa que lleva al voto secreto de contrabando de Goro. Perfecto. ¡Goro! ¡Goro! ¡Aquita! ¡Goro! 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 Hay provisiones, pero no encuentro artefactos, tío. No encuentro artefactos, tío. A ver, el 1 de con el señor Asimura es un antiguo campamento de caza. Es aquí, pero no puedo ir. Puedo ir. Voy a ir en caballo. Hay una... Es que, tío, me está rayando porque sé que hay... Me está vibrando, tío, porque hay un artefacto cerca, joder. Tiene que haber un artefacto cerca. Y además me lo pone ahí, tío. ¿Pero dónde? Un documento, pero no un artefacto, tío. Sigue vibrando, loco, el mando. Cojones. Pues nada, a tomar viento. Vámonos, let's go. Vale, otro kilómetro y medio de... De carrerita. Y yo creo que ya... Quedaría la misión y el vídeo completo, ¿vale? Vamos a ir... A vídeo por misión, si es muy larguito. Que en este caso... Es un poquito largo, la verdad. ¿Esa es Masako? ¿Qué hace ahí? No, no, voy a ir ahora, tío. Voy a ir a por la principal. Vamos a ir directamente a por Shimura, ¿vale? A por nuestro tío. De hecho, no sé. Y realmente... Uy, aquí hay algo. Madera de trejo. Maderita de tejo rica. Aquí un poquito de provisiones. Necesito... Flechas y kunai creo que tengo, pero flechas no, ¿eh? Flechas tengo cero. Necesito... Necesito flechidas, tío. Para los depredadores. No me puedo meter en medio de esta granja porque si no la lío parda. Hay gente ya que me está viendo. Hay mongoles, mongolitos, que me están viendo ya. Eh, 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 eh. Esca de los 4RN, bambú... Que no, tío. No me apetece, tío. No voy a hacerlo ahora, tío. Lo haré en su momento, pero ahora mismo no. Ahora mismo... Vamos a ir... A por el señor Shimura. Y a más adelante, cuando tengamos unas pocas habilidades más, pues ya venimos y hacemos una pequeña... limpieza de zona. El problema... Eh, ahí había algo. Ahí había algo. Un carrillón de viento, perfecto. Vamos... Vamos por aquí. Sí, yo creo que por aquí... Yo creo que por aquí vamos bien, ¿eh? Mira, ahí, ahí. Pero no lo voy a coger, ¿no? ¡Opa! ¡Ey! ¡Vente, tío! ¡Hija puta! ¡No puedo, tío! ¡Hija puta! Se pira, tío. Necesito flechas, loco. Necesito flechas, tío. Vale, 780, nada. En dos minutillos estamos allí. Vamos a seguir abriendo zonas. Un sitio de mucha marisma, digamos. Y hay que ir... Hay un oso. Pero no me interesa, tío, porque no tengo flechas ni nada. Si tuviera flechas, podría hacerlo. Lo que necesito es muchas piezas de depredadores para... Para seguir mejorando. En cuanto tenga piezas de depredadores... Hay un hippie. Pero no, no voy a... No lo voy a hacer, ¿eh? Ya que estoy, me iba a bajar. No me iba a bajar, pero venga. Me iba a bajar al final. Dame flechas, tío, que las necesito. Esta flecha es loco. Vale, esta gente... ¿Es arcón? Vale, ese arcón también lo puedo matar. Claro que sí. ¿Dónde está? Hay un otro que me está disparando, tío. Bájate, que no quiero hacerle daño al caballo. Fuera, venga. Venga, que arajo. Flechas, por favor. Flechas. Realmente... Venga, vámonos. Ahora hemos hecho una pequeña limpieza. Que nos sirve simplemente... Que nos sirve simplemente para conseguir un poquito de... Un poquito de experiencia, digamos, de... De leyenda. Subida de leyenda. No te vayas, loco. Hijo de puta. Inteligencia artificial. Me han puesto inteligencia artificial, tío, para que vaya zigzagueando. What the fuck? ¿Qué cojones, tío? Puta madre, loco. Antes me la matamos del tirón, pero yo creo que era porque ya estaban peleando, eh. Ahí, tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sombrero de paja del espíritu de los bosques. Para los que caminan solitario en los bosques. Vale, perfecto. No es un coleccionable que para el platino hay que ir cogiendo. Vale, allí creo que es donde está el humo. Creo que es donde, efectivamente. ¿Qué veis ahí eso que es un santuario? Ahí hay un... El batillo. Ahí también. No, no me da, tío. Encima no me da, tío. No me da... Cago en mi vida, hermano. Encima no me ha dado... No me ha dado pieza, tía. Shit. Meto al señor Shimura. Aquí está. ¿Qué pasa, Tito? No, no. ¿Qué pasa, Tito? Sí, te lo agradezco. ¿Qué pasa? A los lamos, Tito. Un momento. Let's go. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tito? Buenas tardes. Pues nada, venga Vámonos Venga, abro Ya me parecía ¿Qué hace, tío? Se queda mi tío por detrás, tío ¿Te quiere dar prisa, cojones? ¿Qué pasa, bro? Es un poco lentito, tío Te jugué a mi tío y ya se jugué a toda la misión, tío Vamos Es ahora mismo Sigue a Goro, esto es su embarcación, perfecto Vale, vamos a tener que luchar ahora contra los mongoles Sí Seguro, ¿eh? Seguro hay que... Hay que luchar contra los mongoles para distraer la atención ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Vale Un mensaje en llamas Ahora sí Vamos, llevamos media hora de misión, ¿sabes? Como para que ahora... No voy a gastar ahora mismo ya flechas Porque además tampoco tengo Vamos al lío ¡Ey, flechas! ¡Ojo! ¿Qué hay que hacer? What the fuck Vaya santo, compadre Que lo llevas ¡Crack! Aquí vamos a hacer una limpieza rápida Este es el jefe, ¿no? Me imagino Ah, pues no Vale, vamos a... Vamos a... Hacer limpieza un momento de aquí Aquí hay algo Flechas Citas ¡Uf! ¡Hijo puta! Dime que me das Y el depredador Perfecto Me da una, tío Vaya mierda, hermano Muérete ¡Muere! Voy a ir por lo de la flecha Porque son los que pueden dar Más La vara Vale, lo de la flecha Muertos Los arqueros Ahora vamos a por el otro Vale, reventado Y ya tiene que morir ¿Queda alguno por ahí? No, ya está He tirado un kunai Para Aliferar el camino Tenemos que hacer limpieza ahora Vamos a por el arquero Ahí está el kunai Y este listo Vale, vamos a abrir la puerta Vamos a limpiar todo Todo está ok Todo está ok Hay que limpiarlo todo Vale, ya ni nada Abrimos la puerta Y entramos Hostia, el tirón A hierro Vale, está lenta Yo creo Uf Me están dando ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando, hermano? Hostia, de repente De repente se ha empezado a liar Que flipas Para que anda Voy a por Uh, estoy ardiendo Hija puta Vale, está arriba Pero te voy a dar La del tigre ya Perfecto ¿Queda más gente? Let's go Vamos a matar A este loco Al perrillo Hijo puta Dame pieles, ¿no? Pieles de depredador, tío Pero ¿por qué me das solo una, tío? ¿Dónde está El personal aquí peleando? Vamos a ir ¿Dónde están, tío? No veo a mi tío, compadre Vámonos No, hijo puta No, hijo puta ¿Cómo? Le da igual que arda Su mismo Compañero Aquí lo importante Es que caigamos Nosotros, ¿eh? En tu casa, crack Vale, ya tenemos la atención Y ahora es cuando el barco Partirá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, 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 yo Que me revientas, crack Te está reventando, tío ¿Qué pasa? Hijo de puta, tío Te voy a ir a uno De hecho es que voy a morir ya Me mata, tío ¿Muero? Bueno, puedo revivir, ¿eh? Ah, no, no puedo revivir No puedo revivir porque no tengo la esencia suficiente para revivir Pero qué cojones, loco En un momento me han quitado toda la vida, tío En un momento me han reventado Finamente, tío Hay que darse vida, ¿eh? Este me ha reventado del tirón Que voy a ir a por él ya, hierro Tengo que estar pendiente del sonido de las flechas Vale, este ya Listo, hay que darse prisa Tengo kunai, no me acordaba Vamos a tirarlo Voy a atacar al otro Vale, se está ardiendo Están ardiendo todos Y ya es wearable, ¿no? Ya se ha ganado, ¿no? La pelea, ¿no? Supuestamente Vale Necesito... Esencia, ¿eh? Ah, y aquí tengo a este Que lo puedo rematar Y si lo puedo rematar Me dan esencia Perfecto Vamos a Coger Si hubiera kunai y esas cosas Provisiones Nada Let's go Vale, se marca en el suelo Aquí tenemos un viaje de provisiones y cosas Y yo, ¿que te quitas, Tito, o qué? Hay que seguir subiendo Vienen ahí perros Vale, no me va a dar ni una piel, tío Cojones, loco Ni una piel, hermano, tío Vaya mierda, tío Ni una fucking piel Bueno, vámonos para arriba Pero porque me deja solo Te noto, tío Me deja solo, ¿sabes? Me tiene... Me deja por aquí detrás Está bueno, vale Muere Muere Eh... Aquí Vale, por aquí Venga, pues voy a trasturiar, Tito Marca el ritmo, hijo Vale, munición Flecha Vamos a... Y puede haber looteo Hay una mierda, tío Venga, ¿dónde vamos? Lucha hasta la torre Vale, seguimos por aquí ¿Hay perrillos? Vale, líder muerto Perfecto Líder restante para... Para cambiar la postura del viento Nos quedan tres más Vale, ¿dónde hay que ir? Joder, con mi tío No veo a Tito, eh Si eres lento, crack Ojo, que revientan, eh Las... Las flechas de fuego revientan, eh Hay que estar pendiente Porque revientan, eh ¿Te mueres? Que te ha quedado bugueado, tío Pero, ¿por qué te ha bugueado? Me muero, me muero Wanda fa Habéis visto que se ha quedado Bugueadísimo ahí, tío Joder, tío Voy a morir por un puto bug de mierda, tío ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esa, tío? Cago en 10, tío Qué coraje, loco Qué coraje, tío Como me ha quitado media vida, tío Por un puto bug ahí Media vida Por un bug Se ha quedado ahí atascado Me cago en mi nación, hermano Vale la tela, tío Casi muero ¿Qué es lo que se ha quedado? 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 Que bueno, tío Me gusta que hayan metido ahí como una misión secundaria No puedo matar a eso, ¿no? No What? Hijo de puta Eso no lo había visto yo Voy a reventar todo, ¿eh? A tomar por viento, tío Qué guapo, tío Que hayan metido como una misión ahí en plan secundaria Qué guapo eso, tío Qué ha molado ese rollo Vamos a reventar el último ya Que yo creo que ya este literalmente es el último Atrás, barco, atrás Vale, perfecto Qué guapo, tío Me ha gustado el rollo ese, ¿eh? Incluía un anuncio De ser adotado como hijo mío Qué guapo, tío Y bueno, eso, tío Recomendad la armadura de vuestro padre Recrutad a las gentes El Yarikawa Veamos como desfiable vuestra vida Hostia Veo un salta ahí de loco en plan Vale, un mensaje en llamas Perfecto Primera parte del acto 2 Completada Un puntito de técnica Uy Le hemos de comer al caballo Que se ha portado muy bien Muy bien Silver Vale, tenemos ahí Un equipito de técnica Técnica Aquí no podemos desbloquear nada, ¿no? ¿Cómo se desbloquea otra? Santuario Dinari Necesario para obtener la ranura Vale, desbloquear la ranura A rendir tributo a los santuarios Dinari No sé cómo se hace esto del zorro No sé si hay que matarlo O no sé qué carajo hay que hacerle Vamos a mejorar Vamos a mejorar Esto es de fantasma Asesinato en cadena Oh, esto es muy bueno, tío Para adelante Perfecto Vamos a hacerlo con un samurai de la hostia Bueno, pues vamos a dejarlo ¿Esto qué es? Vale, seis espadas de cogido Vale, esto es como un relato mítico Que ya lo haremos Vamos a hacer este y este Vamos a ir a por el acto número 2, ¿vale? Pero vamos a dejarlo por aquí Que ya hemos terminado la primera parte de acto 2 Espero que os esté gustando Espero que estéis siguiendo la historia Muchas gracias por el apoyo que les he dado al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós